¿Qué tal Chimichangas? Hola Aquí chorizo Chorizo de San Diego Chachaché Nene, díle algo Eh, nene Nene Vamos No agarra todo No agarra todo Estoy hablando Ya Es Es No 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo ir a la mano? 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 ¿Quién diría? ¿Quién diría Adrián? ¿Quién diría Adrián? ¿Quién es Adrián? No, pero estoy en el video. ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿Quién es Adrián? ¿Esta información?, ¡Vente, Ezeco! Vamos con tu mami. Vamos a correr. Sque estoy equivocada perjeterse. ¡Suscríbete!